Oye, Capeche, ¿a dónde compras vos tus muebles, Capeche? ¿A dónde compras vos tus muebles, Capeche? ¿Dónde compro sus muebles? Se lo digo a usted. Oye, dígalo. Yo los compro en Paso Ancho, ni más ni menos, en RG. ¡Ay, papá! ¿Dónde compro los muebles? Se lo digo a usted. Que yo los compro en Paso Ancho, en Mueblería, RG. ¡Ay, qué bueno! RG, y cantando se lo digo a usted. RG, RG, la mueblería que le sirve a usted. ¡Ay, papi! Y siempre tenemos ofertas. Aproveche nuestras ofertas y en el próximo evento de Rogelio Cisneros, si Dios así lo permite, vamos a estar regalando grandes descuentos de RG en nuestro evento.